El trabajo está tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes La factura lo espera y él siempre lo va a ir responsable Pero ella siente que el amor se está acabando y que algo se está pagando La pasión se congeló y ella quisiera decir y ella le quiere Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que mueren en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le hace falta un beso, que le haga sentir como cuando era su novia Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le hace falta un beso, que le dé una rosa Le hace falta amor